¿Qué tal amigos de DXYZ? Yo soy Dewar y esta vez nos vinimos hasta el Miss Carabobo 2017 a ver qué tal está la supuesta noche más linda del estado Carabobo porque hasta ahora solo hemos visto gente por allí desfilando, muy bien vestida por cierto pero tendemos que ver realmente cómo es el evento y para eso DXYZ se vino hasta aquí para darles todos los pormenores de lo que ocurrirá en esta elección de las chicas que van rumbo al Miss Venezuela algo que hay que decir siempre de los concursos de belleza es que no todo el tiempo las que quedan seleccionadas son las que nosotros los espectadores creemos que van a la quinta del Miss Venezuela pero cuando llegan allá Osment las transforma y es que se convierten realmente en candidatas para un Miss Universo de todas formas las chicas están muy entusiasmadas, hemos seguido un poco lo que ha sido la presentación a la prensa también la presentación de las fotografías oficiales y sabemos más o menos el perfil de cada una de ellas faltará ver entonces si hoy las chicas que creen que van a ser seleccionadas y las que la prensa también han apoyado durante los últimos días serán las que tengan la oportunidad de ir a la quinta Miss Venezuela y luego participar por una banda probablemente la banda del Estado Apure junto con la banda del Estado Carabobo porque en los últimos años ha sido así sin embargo no solo veremos a la chica de filar sino también vamos a ver a quienes nos conseguimos aquí en la alfombra azul del Miss Carabobo a ver qué nos dicen y cuáles son las opiniones que tienen así que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Y en esta alfombra azul nada más y nada menos que nos conseguimos con la voz de pura moda a la chica que la vemos hoy pero desfilando con toda la moda que puede traernos hasta aquí hasta el Miss Carabobo 2017 que es Alejandra Melián una gran colega que trabaja en la radio y que bueno por supuesto también como el resto de los periodistas ha seguido el Miss Carabobo ¿Qué me dices Alejandra de tus expectativas del Miss Carabobo con realidad? ¿Qué has visto del evento? ¿Qué has visto de las chicas? ¿Qué opinas? Mira, veo mucha luz, mucho brillo, me encanta en la noche porque esto es un derroche de glamour es como una noche como para desconectarse un poquito de todo, ¿cierto? porque estamos así como, como que estuviéramos, exacto quitamos como la tensión del ambiente y es una noche de mucha luz, mucho brillo, mucho glamour, mucha moda y ustedes saben que a mí me encanta la moda porque pura moda y música es lo que lleva para ustedes a sus hogares a través de la radio entonces mi expectativa es muchísima, las chicas están preciosas, son unas niñas hermosas con mucho carisma y bueno estoy aquí porque por supuesto tengo que nombrarlo mi patrocinante de Gran Turismo es patrocinante oficial de este evento y pues no podía faltar, además te voy a pasar un dato así antes de que comience el evento voy a imponer una banda oh wow, pero eso es un honor que una figura de los medios de la ciudad imponga una de las bandas ¿podemos saber ya de antemano cuál es la banda o esperamos hasta el evento? vamos a dejarlo a la expectativa para que tengas que grabar al momento de la imposición de la banda y le cuentes a tus espectadores eso está excelente, mira Alejandra si tuviéramos que ponerle una banda de la mejor vestida no de las candidatas sino de las personas que has visto que reconozcas por allí ¿a quién se lo colocarías? Alejandra Melián oye, eso está excelente, ¿quién te viste hoy? muy modesta, Will Camacho la belleza de Will Camacho pues quedé impactada con este vestido la verdad fue una corredera, tengo que admitirlo pero Will encantado de la vida me atendió fue bastante receptivo, es primera vez que trabajo con él pero bueno estoy maravillada con el vestido es hermosa gracias mi amor, gracias, tú también estás muy apuesto ¿podemos tomarnos una foto después para que quede para la posteridad? por supuesto, un selfie claro ok, sí gracias por ver el video Sin embargo hay gente que quiere seguir trabajando en el país, hay gente que quiere seguir apostando y este tipo de eventos no solamente genera el cumplimiento de los sueños de las veintitantas participantes que están en el concurso, sino también las ganas de trabajar que ellas tienen y las ganas de trabajar que está todo ese equipo que está backstage, porque no es nada más las mises y sus maquilladores, está la gente de luminito, la gente de cámara, la gente de audio, los animadores, toda la gente que trabaja en protocolo, los organizadores, esa gente que está como hormiguitas y que muchas veces ustedes no ven. Entonces es gente que necesita trabajar, necesita llevar el sustento a su casa, entonces cómo detener tal vez un evento que va a generar tanto empleo como este, como el Miss Carabobo. Es importante que siga llevándose a cabo porque obviamente el venezolano también necesita trabajar, necesita mostrar su talento, necesita mostrar pues lo bueno que tenemos acá. Y nosotros los venezolanos siempre nos hemos caracterizado por ser personas alegres. Obviamente no estamos riéndonos a carcajadas, estamos disfrutando una noche donde mucha gente ha trabajado y valoramos ese esfuerzo y merecemos su trabajo, o sea aplaudimos su trabajo y por eso estamos acá, por eso decidí venir, porque me dijeron que es una organización que ha trabajado durante meses, chicas que han trabajado durante meses. Un evento muy bonito donde trabaja mucha gente, donde muchas empresas han querido auspiciar, han querido apoyar, patrocinar y eso quiere decir que todavía se sigue creyendo en nuestro país, que no todo el mundo se ha ido como la gente lo dice, todavía quedamos venezolanos que queremos trabajar y aquí estamos. Aquí seguimos para seguir demostrando que en Venezuela sí hay cosas buenas, que sí hay cosas exitosas y que a pesar de lo que está sucediendo solamente nos queda trabajar. Ahora hablando un poco propiamente del Miss Carabobo, veremos alguna de esas piezas en el escenario. Daniel, ¿nos puedes adelantar un poquitico de eso? Sí, esta noche tengo la oportunidad de vestir a dos candidatas y pues sí, totalmente, son piezas de la última colección. De las chicas, tú que eres un conocedor de la mujer venezolana, ¿por cuáles te orientas más las más altas? Porque quizás a Ome le guste que sean altas o hay algunas chicas que no tengan tanta altura pero que sean bellas, ¿qué crees tú que vaya a ocurrir esta noche? Si me preguntas cuáles son mis favoritas, te voy a decir que las dos que estoy vistiendo. Para mí son mis candidatas y bueno, mucha suerte para ellas. ¡Suscríbete al canal! Y con este panorama llegamos al final de lo que fue la noche final del Miss Carabobo 2017 con un resultado bastante previsible porque bueno, estas chicas estaban hermosísimas, hicieron un gran trabajo y probablemente cautiven el ojo de Osmel Sousa, quien estuvo aquí presente y ya seguro se llevó a quienes son las favoritas para portar la banda del Miss Carabobo y también la banda quizás de un Miss Apure o Miss Yeracuy. No sabemos todavía, lo importante es que estas chicas se han preparado durante un buen tiempo, continúan su carrera hacia la quinta del Miss Venezuela y por supuesto por XYZ llevaremos todos los detalles para que ustedes sigan la carrera del Miss Carabobo 2017. Yo soy Diver Marín y esta fue una transmisión especial para XYZ, nos vemos en una próxima oportunidad.